Baja Chimirrin, estamos en el siguiente video donde Chimirrin nos va a enseñar cómo se baila el terremoto, una canción que fue muy o es conocida aquí en El Salvador por un artista que quiere o salió adelante, si va, está saliendo adelante, que es King Flick, pueden ir a escuchar todas sus canciones, solo pongan King Flick en YouTube y ahí les va a aparecer, entonces él quiere salir para adelante, así que él sacó una canción que se llama El Terremoto, a ver que Chimirrin, ¿estás listo para bailar? Sí. Vaya, Chimirrin nos baila así, a la una, a la dos y a las tres. Terremoto, terremoto, tiembla que tiembla, que tiembla, terremoto, terremoto, traca, 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 terremoto, terremoto. Mira lo que te canto, es algo imposible, el terremoto está agresivo para que lo baile toda mi gente aquí en la fiesta bien pegado, pegado. Véngase a bailar conmigo la canción del terremoto, porque usted cuando me besa me ve el bollo loco y ya sé que me... Eso Chimirrin, bajo Chimirrin, saque los pavos prohibidos, pues, que la gente lo quiere ver. Terremoto, terremoto, traca, 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 terremoto, Chimirrin, la que tiembla, terremoto, terremoto, traca, 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 terremoto, terremoto, traca, 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 traca. La canción, escucha la canción. Un reguaje de coco para cantar y no vender a mi gente, yo canto algo que le va a hacer bailar, algo que te va a hacer motivar. Ay Dios, Chimirrin no saco nada. Váralo, váralo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya me cansé. Ya se cansó. Ya se cansó, dice. Va a creer que ya se cansó. No, ve. Miren, bicho, les voy a decir algo. Rebusquémoslo. Si vamos a bailar 30 o 40 segundos, ustedes no hagan pasos que ustedes, sino que escuchen la canción. Si dice, terremoto, terremoto. Ustedes tienen que ser como un terremoto que tienen en su cuerpo. Un terremoto y cuando le digan, taca, 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 ustedes háganle como que están brincando, taca, taca, taca. Miren, miren, papá Miguel, miren, miren. Pero uno que está tan dócil de su cuerpo, y que están bien dócil. Todos nosotros estamos jóvenes, papá, y usted que ya está allá. Ya está más para allá que para acá, papá. Y miren, pues, qué, gracias, desde el inicio. Vaya, hoy voy. Ay, molesto. Dejen eso ahí. Dejen eso ahí. Vamos a ver cómo baila Yami. Después Walter, Acuaki, así, así. Sí. Aplausos para Yami. En este, Ona. Vaya. Yami, dicen que... Dicen que usted es tiktokera, Yami. Sí. Dicen que cuando su mamá está cocinando o está lavando ropa, usted está en su cuarto. Cuando su mamá está dormida o está cocinando o lavando ropa, usted está en lo mejor de estar haciendo tiktok. ¿Será cierto, Yami? No sé. Más o menos. A mí, Acuaki me ha dicho. A mí, Acuaki me ha dicho. A mí, Acuaki me dijo, Nano. Cuando... A mí, Acuaki me dijo, Nano. Acuaki hace un... Un resto de baila. Yami es buena para bailarme. Sí, puede. Vale, entonces... Hoy le toca a Yami... Ver si de verdad tiene ese don de bailar. Yami, ¿está lista? Sí. Báil. Yami nos va a enseñar sus técnicas de baile. A la una. A la dos. Y a las tres. Salir el núcleo. Desde Morazán, papá. Halo and DJ. Suéltala. Duro. Terremoto, terremoto. Traca, traca, traca. Terremoto, terremoto. Tiemble, que tiembla, que tiembla. Terremoto, terremoto. Por Dios. Terremoto, terremoto. Llame. Mira lo que te canto. Es algo explosivo. Está llame. Para que lo bailes todo a mi gente aquí en la fiesta bien plegada. Vamos, Llame, vamos, vamos, vamos. Boom, 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 boom. Vengase a bailar conmigo la canción del terremoto. Porque este cuando me besa me vuelvo yo loco. Y ya sé que me demotivie un poco, un poco, un poco. Boca, boca, boca. Boom, boom. Terremoto, terremoto. Traca, traca, traca. Terremoto, terremoto. Tiembla, que tiembla, que tiembla. Terremoto, terremoto. Traca, traca. Walter, no emociones. Y cuando canto, tengo que tu hermano le voy a descopo. Me voy a cantar y no ofender a mi gente. Yo canto algo que le va a hacer bailar. Algo que te va a hacer motivar. Es si en la disco tú andas solo y desconsolado. Saca a bailar esa mami que tú tienes al lado. Sácala a bailar. Sácala a bailar. Sácala a bailar. Sácala a bailar. Oye, sácala a bailar. Terremoto, terremoto. Traca, traca, traca. Terremoto, terremoto. Tiembla, que tiembla, que tiembla. Terremoto, terremoto. Yami, mire. ¿Le voy a decir algo, Yami? Papá. Un minuto. Un minuto. Un minuto veinte. Un minuto veinte. Mucho, mucho. Mucho. Pero es que usted, los pasos que es alcohol, hija. Puros pasos. Puros pasos de TikTok. Usted quedó por TikTok que era mayor. Era vieja, decía. Yami, sí tiene TikTok usted, pues. Sí, pero no hago bailar. No, no. ¿No sube nada? Sí, puede bailar más que igual. Sí, rebaja. Mira, ojalá que no va a ver este video de tu mamá, porque sí, te va a dar garrote. Ah. No, ya puede también. Mari. Mira a tu hija, o yo no sé de dónde sacó los pasos vos. ¿Cómo que calabre le agarró a la hija? ¿Ah? Mira, porque se puede. ¿De vos lo sacó? Bien. La ya me dio comida. Sí. Mira vos. ¿Y que ya estuvo la comida? Sí. ¿Ya estuvo? Sí. Ya estuvo. Mejor es que se enfríe. ¿Qué es para acá? Mejor que se enfríe. Que se enfríe. Después la calientan otra vez. No, hombre. ¿Y las tortillas, Joel? Ah, las voy a ir a traer. No, ya vamos a mandar a alguien. Ahorita vas a ir vos. Dale, pues. Oye. Vos vas al terremoto ahorita. Ay, Dios. Vaya, pues. Yami. Vaya, que está el tortillo. Me llega. Ya, papá, mira cómo vio que le hizo Yami. Está bien. Está bonito. Del 1 al 10, ¿cuánto le da? Ah. Un sus 7, 8, o 6, 5. Le pongo un 9 le pongo. Un 9. Sí. No, hombre, papá. Así los pasos que hizo no eran nada. Ah, no, pero este. Se rebusco. Se rebusco y bañó la cadera. Vaya, vaya. Sí. Ahí está, me va a ver, amigo. Vaya, vamos a ver. Vaya. Joel, ¿está listo? No, pero no. Vaya. Joelito es. Inesperto. Joelito es uno de los bichos. Malo. Más malo. Que desde muy abajo viene intentando mover su cuerpo, pero es más tieso. Que la lombriz. Que una bicicleta. Ah, la bicicleta. Entonces, Joelito, por más que se rebusque y se rebusca, él no sabe cómo sacar los pasos prohibidos. No, pues sí. Pero él se rebusca. Sí, lo puede rebuscar. Ajá. Es una diversión. Es una diversión. Hay que divertirlo, papá. Ajá. Así que Joelito, en la escuela le decían el saltarín. Porque él cuando le ponían baile, solo saltando andaba. No bailaba. Sino que no era igual que la Yami. Que Yami sí es tiktokera. Sí, es tiktokera mayor. En cambio, Joelito. No, Joelito es saltarín. Saltarín. Pero se rebusca el bicho. Así que Joel, ¿está listo? Vaya, así que Joelito nos va a sacar, va a sacar los pasos prohibidos. A la una. A la dos. A la dos. Y a las tres. Y en regreso. Ya. Oye, salí del núcleo. Desde Morazá, papá. Halo and DJ. Suéltala. Duro. Terremoto, terremoto. Traca, traca, traca. Terremoto, terremoto. Tiembla, que tiembla, que tiembla. Terremoto, terremoto. Traca, traca, traca. Terremoto, terremoto. ¡Ay! Mira lo que te canto. ¡Uh! Oh, Jalito, míralo, míralo, síralo. Para que lo baile toda mi gente aquí en la fiesta bien pegado. Pegao. Boom, boom, boom. Boom, boom, boom. Déjase a bailar conmigo. La canción del terremoto. Porque usted cuando me besa me vuelve como un loco. Y hace que me demotive un poco, un poco, un poco. Boom, boom, boom. Terremoto, terremoto. Traca, traca, traca. Terremoto, terremoto. Tiembla, que tiembla. Terremoto, terremoto. Traca, traca, traca. Terremoto, terremoto. Traca, traca. ¡Huela, Joel! ¡Huela, bicho! ¿Sabes? ¿A quién, a Joelito? Nunca le había visto. ¿Cómo le había visto? Baila bonito. Baila bonito. ¿Entonces usted cree que sí sabe moverse más o menos, Joel? ¿Cuánto le pones? ¿Cuánto le pones? ¿Cuánto le pones? Un cero. Un cero, un cero. Un ocho, un cero. Un diez. Le quiero bailar a Yami. Un diez. Le quiero bailar a Yami porque ella puede bailar, vos no. ¡Baila! ¡Baila! ¡Eh! ¡Un millón! ¡Baila! ¡Anda atrás! ¿Torcillas, pues? ¿Qué te ando? ¿Ah? ¿Yo? ¿Qué? ¿Qué te lo hago ya? Vaya, voy a bailar esto ya, va. Sí. Vaya. ¿El siguiente? ¿Quién es el siguiente? ¿Quién es el siguiente? ¿Quién es el siguiente? Walter, va. Ahora usted va a usted, Walter. Usted va a atacar los pasos prohibidos. Walter, usted, una, cuando usted entró al canal, es que usted ha bailado el terremoto con nosotros. Va. Una tan sola vez. Ahora serían dos. ¿Cierto? Vaya. Entonces, ¿está listo? Sí. ¿Para mover el bote? Más que listo. ¿Listo? Más que listo. ¡Perfecto, pues! Alójenme, por favor, a la pista. Alójense, alójense. ¿Qué pasó? ¿Después va a poner? Yo, 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 vamos a ir. ¿Aguanta a Brown? ¿Por qué no los acome? ¿Y yo no los acome? ¿Quién? ¿Toto? ¿Vos vas después de Walter? ¿Sí? ¿Vos, tú, ¿cuándo lo vas, pues? ¿Toto? ¿Está en el momento de la vida vamos a hacer primero? ¿Toto? Toto, ahorita va a Walter, después va a vos. ¿Toto? Sí, ¿vónde está el puente, Toto? Ahí está el amarillo, ¿está el chileo? Dale el fino. ¿Está bravo el Toto? ¿Por qué o lo Walter va primero? ¡Walter! Dale, Walter. Vaya. Después va a vos, Toto, ¿viste? Sí. Ay, no tomó el chileo, ¿viste? Vaya. ¿Está listo, Walter? Sí. Vaya, pues. A la una. A las dos. A las tres. Y a las tres. Regresamos. Siguiente video.